Niña es mía, cada corazón también, yo con la música latina, eso es mía. Ya estamos de vuelta en el escenario de la Quinta Vergara y también con esta competencia folclórica. Gracias a la Quinta Vergara, por supuesto, por esperar. Y estamos contentos con estos seis países sobre el escenario también, porque se viene el ganador o ganadora en instantes. Más de las dos de la mañana y aplaudimos a ustedes también, al público de la Quinta, porque aquí, en la competencia folclórica, está la raíz de este festival. ¡Que viva Latinoamérica, que viva el folclor! Así que, ¡un aplauso! Comenzamos con el premio al mejor intérprete de nuestra competencia folclórica, quien recibirá 8 mil dólares y la ansiada gaviota de plata. Para entregar estos reconocimientos, invitamos al escenario a los concejales de Viña del Mar, Sandro Puebla, Jorge Martínez y también Carlos Williams. Vengan por acá, entonces, en este momento de harto nerviosismo para ustedes, pero también decirles mucho éxito y felicitaciones por su participación. Antes de saber los resultados. ¡En Viña 2024! Nuestro jurado ha decidido que él o la mejor intérprete de esta competencia es... ¡Aire, representante de Argentina! Un gran aplauso para Aire, ganador de esta gaviota de plata como mejor intérprete del folclor. Un premio muy merecido. Que lo disfruten y mil gracias por participar en Viña del Mar, por supuesto. ¡Eso! ¡Levanten su gaviota para que el público los aplaude! Ahora invitamos a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y al director ejecutivo de TVN, Alfredo Ramírez, para galardonar al primer lugar de nuestra competencia folclórica. También nos acompaña Ale Sergi, por supuesto, que es el presidente de nuestro jurado. Durante la ronda de presentaciones pudimos ver solamente las notas del jurado virtual. Vamos ahora a descubrir a continuación las calificaciones de nuestros jueces, con los que tendremos los promedios definitivos, que nos van a indicar quién se lleva la gaviota de plata. Les cuento que el tercer lugar obtuvo un 5,1. Y en un hecho inédito en este festival, que ocurre muy pocas veces sobre el escenario de la Quinta Vergara, tenemos que contarles que el segundo y el primer lugar están en un empate. Con un promedio de 5,6. Por lo tanto, y de acuerdo a las bases, en una decisión ratificada por el notario Ángel Hernández, corresponde que sea el presidente del jurado quien dirima esta situación. Y se ríen en la quinta. El presidente, ahí están también todos sus compañeros, sí. El jurado ya dirimió, el presidente ya dio su opinión, su decisión. Y de este modo, con una nota 5,6, el ganador o la ganadora de la competencia folclórica en esta 63ª versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, que se lleva gaviota de plata y 28 mil dólares, es... Argentina, con la canción La Luna, interpretada por Aire. ¡Felicitaciones! Se llevaron todos los premios, Mejor Intérprete y Mejor Canción Internacional. Me imagino lo mágico, cómo se cumplen los sueños aquí en este escenario. Nos encanta, lo decíamos, el corazón de este festival. Es la competencia internacional y folclórica. Gracias, Argentina, y felicitaciones a disfrutarlo. ¡A disfrutar, Argentina! Argentina empató con México, para quien también le brindamos un gran aplauso en esta Quinta Vergara. Muchas felicidades a todos, ¿ah? Aire de Argentina entra en la historia de nuestro festival como ganador de la competencia folclórica de este 2024. Que se escuche más fuerte el aplauso de esta Quinta Vergara para Aire, de Argentina. ¡Cruza la cordillera la gaviota! Así es. Y nosotros ahora vamos con Simone y Natalia, que tienen muchas sorpresas, pero ya volvemos en instantes en este escenario. ¿Con quién? Todos lo queremos, el más chulo de todos, el gran... ¡Jump Sister! ¡Jump Sister! ¡Jump Sister! ¡Jump Sister! Gracias.